El Foro Romano acoge una cena exclusiva inspirada en la gastronomía romana y acompañada de teatralización. La cita volverá a celebrarse el próximo 24 de junio. Una cena exclusiva con menú de inspiración romana. Los asistentes saboreaban los misterios de Isis en un entorno incomparable, en las termas y el edificio de banquetes sagrados del barrio del Foro Romano. Una iniciativa novedosa dentro del programa de Egipto a Cartagonova de Puerto de Culturas. Era una celebración a la antigua usanza. Tal y como era tradición en la antigüedad, se ofrecieron siete platos con ingredientes exóticos traídos del Mediterráneo. Un menú basado en apicio, el gastrónomo más famoso de época romana. Los paladares más exquisitos degustaron el lagustatio o entremeses, deliciosos pescados acompañados del famoso hogarum de Cartagonova, quesos con hierbas aromáticas de origen oriental y salazones acompañados con dátiles de los oasis de Egipto. Los platos principales constaban de un rollito de ave con especias acompañado de nueces griegas y salsa agria. El otro plato estrella de la noche estaba compuesto de la famosa caballa de las aguas del Mediterráneo, asada al estilo romano. De la mano del sacerdote del templo, los comensales llegaron a los postres donde la diosa, acompañada de la danza mistérica con Anubis, desveló el misterio que ha envuelto a Isis y su morada, que con el paso de los siglos sigue causando la misma fascinación que hace miles de años. Y no podía faltar la teatralización. La cena estuvo amenizada por el espectáculo representado por la compañía teatral Ditirambo, una noche mágica y única que volverá a repetirse el próximo 24 de junio.